Y rápidamente tomamos la señal de nuestra tercera unidad móvil porque a partir de hoy rige el horario de invierno en las unidades educativas del departamento de La Paz. Natalia Girard, los detalles. Inicia el horario de invierno en La Paz y Oruro, es decir que los estudiantes ingresan media hora después de la mañana y salen media hora antes en la tarde. Y estoy ahora en vivo para contarles qué está pasando en la unidad educativa inicial Carlos Beltrán. Atención, porque los directores aseguran que en estos colegios se debe cumplir con la disposición que salió del mismo ministerio de no exigir el uso de uniformes escolares y priorizar que los alumnos utilicen ropa abrigada. Se prevé, atención, que las vacaciones invernales inician el 3 de julio, pero mientras esto ocurre los niños están ahora evidentemente más abrigados. Si comenzamos con los padres y también con los niños, ¿qué les parece este cambio de horario? Hola, ¿qué tal el cambio de horario? ¿Te hace frío en las mañanas? Sí. ¿Estás con ropa abrigada? Sí. ¿Me muestras un poquito? Estás con mediecitas, dobles, con una chompita interna y la mamá sonría. ¿Qué le pareció este cambio? Bien. ¿Vicio? Sí, porque hace mucho frío en las mañanas y se están resfriando los niños. Gracias. A ver, hablando de los resfríos, conversamos con un papá. ¿Su hijito se resfrió? Ha pasado ya. Hace unas dos semanas estaba un poquito desfriado, sí. ¿El cambio de horario está todo mejor? Está muy bien, excelente está. Muy bien, muchas gracias. Hola, dicen a las cámaras. Hola, abrigadito, ¿te hace frío en las mañanas? Sí. Muy bien. ¿Cómo le va? ¿Qué le pareció el cambio de horario? Muy bien, el cambio de horario me parece bien ya, pues las temperaturas han subido y entonces recomendar a los papás también que los abriguen. Muy bien, muchas gracias. Es el panorama entonces que hay en esta escuela inicial, Carlos Beltrán, en la zona de Miraflores.